¡Hola Legionarios! Espero se encuentren muy muy bien. Finalmente salió la nueva actualización 1.8 de Last Day on Earth. Y con esto, como preámbulo, tenemos ya una primera parte del multiplayer. Así es, está ya un testeo que está haciendo Kefir en relación a esta actualización, donde se introduce ya una primera etapa de lo que viene siendo el multijugador. Nos mencionan que hay nuevas ubicaciones. Se ha abierto el acceso al muro del sector 7, denominada así la nueva área o zona, que habilitaron en esta actualización. Allí encontrarás todo lo que necesitas para estudiar la zona infectada. Con ello se entiéndase los trajes, etc. Se ha descubierto un cúmulo de anomalías en el mapa global. Es extremadamente peligroso estar en esa ubicación sin equipo especial, por lo que necesitas un traje protector. Multijugador. Multijugador. Prepárate para encontrar a otros supervivientes en la zona infectada. Gracias al módulo de radio incorporado en la armadura potente, podrás intercambiar mensajes con jugadores aleatorios que estén cerca. El cúmulo de anomalías solo es el comienzo del proceso para establecer contacto directo entre supervivientes. Seguimos trabajando en el multijugador y en su desarrollo para diversificar la jugabilidad y traeros nuevas emociones. Un gran saqueo no ha dejado nada en la parte superior del búnker alfa excepto un alijo secreto. Tu amigo de cuatro patas encontrará fácilmente el camino. Así que si actualizaron, vayanse de volada al búnker alfa a recoger todo lo que tenían a ir, pero ya. Mejoras por comodidad. Para mayor comodidad hemos añadido zoom de cámara al construir. Mira tu base a vista de pájaro. Así que es lo que tenemos de momento. Kefir había mencionado que estaba trabajando de lleno en lo que viene siendo el multijugador. Y aquí ya tenemos una primera etapa, un testeo que está haciendo Kefir. Para ver cómo es la interacción entre los jugadores, los servidores. Y más que nada la verificación si hay o no algún inconveniente para ello. Es más, el acceso a esta zona está algo, ¿cómo llamarla? Algo complicado, algo difícil en relación a los recursos que pide. Porque de lo que he estado mirando, necesitamos tener cobre, placas de acero, de hierro, etc. Ah, y lo más caro de yo, necesitamos 5 circuitos electrónicos. Así es. Yo, si no estoy mal, permítame por aquí. Creo que nada más dispongo de uno. Ok, se me está escondiendo. Ok, ahí está. Nada más tengo un circuito electrónico. Ya se lo estoy guardando exclusivamente para completar el baño ácido. Que hasta la fecha no he tenido la fortuna o la suerte de encontrarme con un cofre infectado. Así que lo que voy a hacer, vamos viendo. Ok, ahí lo tenemos. Ok, y ahí lo alejamos. Es lo más lejano que puede estar la base. Ok, por ahí brevemente. Ya miraron parte de la mía. Sí, es lo que tenemos. Voy a ver qué onda con el sanador. Ok, según él tarda media hora todavía, así que lo voy a dejar ahí. Porque quiero salirme del mapa. Para que miren dentro del mapa global cómo está esta nueva zona. Ok, ese fue un sonido nuevo. Pero nos vamos a ir para esta parte de acá. Ok, aquí la tenemos. ¿Sí? Aquí la tenemos. Ok, voy a ver cuánto. Ok. Voy a irme de corrido para allá. Para que, al igual que yo, aquellas personas que recién vayan a ir por primera vez. Al menos se hagan una idea o puedan llevar los materiales necesarios. Para poder abrir esta nueva zona del mapa. Ok, vamos a entrar. Estamos en el muro del sector 7. Ok. Ok, de momento, como pueden ver, estoy sin ropa y no me ha pasado nada. No hay tampoco zombies por aquí. Vamos a darnos una vuelta. Ok. Ahí lo tenemos. Ok, es todo lo que hay de momento. Vamos al panel para que miren lo que es necesario traer. Ok. Esto es todo lo que necesitamos para poder ingresar a esta nueva área del sector 7. Ok. Entre lo más caro, las placas de acero, lingotes de cobre, placas de hierro, placas de aluminio, aunque estoy seguro que estas dos de pronto disponemos mucho de ellas. Esto para mí es un problema. Los circuitos electrónicos, ya que no son tan fáciles de conseguir. Ok. Es todo lo que tenemos. Así que, siquiera esta zona, necesitan traerse todos esos recursos para poder entrar. Ahora me voy a dirigir al vestíbulo, bueno, al primer piso del búnker alfa, para mirar si lo que tengo ahí aún sigue. Pero antes, en vista de que está aquí cerquita, démonos una vuelta a ver si tengo suerte y puedo conseguirlo de la caja de suministro. Ok. Así que, vamos a tratar de entrar y acercarnos a esa caja sin que nos miren. Ok. Vamos bien. Ok. Ok, está por acá. No, tengo un tóxico. Ok. Voy a coger algo del... buzón. Ok. Ok. Ahí tengo eso. Y este me va a salvar la vida, entonces. Un devastador. Perfecto. Adentro nuevamente. No lo quería usar, en realidad, pero... Pero tampoco quiero morir aquí. Ok. Ahí tienen un dato a considerar. No le resultó. Quiso sorprenderme, pero no le resultó. Ok. Vamos a ver qué nos encontramos. Ok. Nada mal. Ahora los voy a necesitar, así que me los llevo. Ok. Me voy rápidamente al bunker, que es lo que me interesa ver. Y más que nada, ya van a ver por qué les digo eso. Vamos. Ok. Nos vamos para adentro. Y como pueden darse cuenta, esto es nuevo. Y si se fijan, se necesita un perro con la habilidad amigo verdadero. Y ahí adentro está una minigón. Ok. Así que voy a ver si todo lo que yo tenía aquí, que era bastante, aún sigue. Sí. Todavía lo tengo. Aquí lo pueden ver. Pero por aquí debe estar algo muy interesante. Ok. Miren lo que me traje al bunker. Me traje una minigón. Prácticamente entera. Y me la traje porque quería usarla aquí en el bunker. Y de hecho, lo que voy a hacer, voy a gastarla. Porque para construir las torretas, no necesariamente necesitamos una minigón completa. O sea, puede estar al mínimo como estas armas, que de igual manera nos sirve. Así que, eso es para que lo tengan en cuenta. Lo que voy a hacer es llevarme todo esto de nuevo a mi base, porque no lo quiero perder, obviamente. Así que, les recomiendo que hagan lo mismo. Bueno chicos, estaré testeando qué es lo nuevo que ha traído esta actualización. Y estaré próximamente con ustedes con más videos. Sin ser más, yo me despido. ¡Se cuidan! ¡Chao pues!